Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa de más que política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política que aquí a ustedes les manda más información en nuestro objetivo. Y hoy vamos a comenzar hablando, vamos a comenzar, fíjese usted, vamos hoy a hablar y vamos a comenzar hablando de política nacional, política regional y también de política municipal. Porque para ello tenemos como invitado hoy en este programa de más que política, es miembro, fíjese usted, perdón, es miembro de la Secretaría Ejecutiva Regional del Partido Socialista Obrero Español en Canarias. A su vez también es miembro de la Secretaría de Diversidad del Partido Socialista Obrero Español y a su vez también concejal en el Ayuntamiento de Tender. Don Gregorio Viera Vega, muy buenas tardes. Buenas tardes Paco, gracias por esa presentación. Oiga, tiempo le faltará. Y bueno, siempre cuando uno hace la política como hobby, tiene la ventaja que hace lo que a uno le gusta y aunque le cuesta dinero, pues algo que yo hago, porque a mí me gusta mucho desde hace tiempo, y el tiempo que le dedico, que es bastante, pues en fin, que se lo resto también a mi familia y demás, pero que a mí me gusta. Y como es un hobby, el hobby no tiene tiempo ni tiene nada. Pues vamos a comenzar por la actualidad, y la actualidad pasa por la moción de censura que se presentaba al Partido Popular, y en este caso de esa moción de censura, con el apoyo de diferentes formaciones políticas, cambia el color político en el gobierno de España, y vuelve nuevamente el Partido Socialista a gobernar España, y en este caso de la mano de Pedro Sánchez. Efectivamente, yo voy a comenzar por la persona, por la persona de Pedro Sánchez, porque a nadie se le esconde que ha sido una persona que, en cuanto a su irrupción en el Partido Socialista, ganó una secretaría general. Recuerdo a usted, frente a Madina y a Pérez Tapia, una secretaría general, que luego se vio forzado a dimitir de esa, como secretario general, había dado cuenta de que no fue respaldada por su comité, por el comité del partido, el comité federal no fue respaldada. La propuesta que él hacía, se vio forzado a dimitir y dimitió de la propia ejecutiva. Es más, dimite de la ejecutiva y cuando el comité decide dar, para evitar una repetición de las elecciones, yo digo para poner un poco en antecedente lo que había ocurrido de este hombre, ¿no? Que es algo épico lo de Pedro Sánchez. Y lo digo porque después de haber dimitido y, encima, dimitir de diputado para no verse obligado a abstenerse cuando Mariano Rajoy, para que tuviese que tener los votos suficientes para poder gobernar España y no repetir las elecciones, pues él se marcha de diputado también y abandona. Y abandona y él se va a su casa, se va al paro. ¿Y cómo comienza a partir de entonces con la gestora en el Estado, a nivel nacional, con la gestora federal? Pues él se empieza a implicar con la militancia y, al final, cuando van a venir las elecciones de la Secretaría General, pues él comienza desde abajo con la militancia y llega no solamente a ser secretario general del Partido Socialista, sino que se convierte en presidente del gobierno de España. Y se convierte por mor de una moción de censura bastante criticada por la derecha ahora, mediática sobre todo, porque no entendían cómo conseguía una moción de censura con más apoyo que la que tuvo Rajoy. Porque Rajoy tuvo los suficientes votos para hacer, porque con la abstención del Partido Socialista y los votos de Ciudadanos y del Partido Popular, pues consiguió la mayoría suficiente para ser presidente. Pero Pedro Sánchez fue por 180 votos, más que el presidente saliente. La moción de censura era algo que era evidente y era algo que reclamaba la ciudadanía después de la sentencia Gürtel, en la cual condenaba, verdad, que por la parte civil, al Partido Popular, pues porque se lucró, y lo dice la sentencia, se lucró por esos beneficios que tenía el Partido Popular y demás. Y esto es una de las sentencias. Cuando sale esta sentencia y condena también al Partido Popular, visto que Ciudadanos tampoco tomó la iniciativa porque se le pidió, la ciudadanía decía que iba a ser el presidente del gobierno, condenado su partido, él no, pero su partido, condenado. Y había pasado el caso Cifuentes recientemente, en la cual que sí había hecho los másteres y que no había hecho los másteres, y que luego se le ha publicado un vídeo de alguien de su casa que lo pone, diciéndole pues que había hurtado por un problema que tiene ella personal, ¿no? Pues esta moción era irremediable, era la moción de la decencia, era parar en el momento y decirle, esto no puede ser. Tú lo que no puedes tener es un partido gobernando que sea condenado por corrupción. Pero ya no solamente barcelan a su secretario, su tesorero y toda la gente que ha estado condenada por la Gürtel, sino porque esto venía unido a una serie de sentencias que vendrán posteriormente con los juicios que se habían desglosado de la Gürtel y que vendrán posteriormente. Pero en este caso la Gürtel fue un ante y un después, y eso lo dijo Ciudadanos, es un ante y un después y quitaba el apoyo al presidente del gobierno y al Partido Popular en el Parlamento. Pero no hacían nada. El Partido Socialista toma la rienda en este momento y dice que no puede estar en el gobierno un partido que ha sido condenado por corrupción. Y a Pedro no se arrugó ante la petición de la ciudadanía en general que le decía que esto no podía seguir siendo así, que había que cambiar el rumbo de lo que tenía este país, que la imagen que estábamos dando no es la imagen de este país, no es nuestra imagen, la estaba dando el partido del gobierno. Cuando presenta la moción de censura y lo hace en un momento determinado, temprano para hacerlo, en la cual nadie se esperaba que fuese a presentar, pero tampoco nadie esperaba que fuese a salir. Porque presentó una moción de censura sin atar nada con nadie. Era la moción de censura de la decencia. Y si usted recuerda, y la gente que nos está escuchando vio ese debate, Pedro Sánchez hasta en tres veces, hasta tres veces, le dijo al señor Rajoy, esto puede acabar ahora si usted dimite. Se acabó. Si usted dimite, hasta tres veces. Y no dimitió. No dimite. Y no solamente eso, sino que cuando los partidos que por la tarde tenían que dar su versión o dar su posicionamiento con respecto a eso, no va ni siquiera a la Cámara. Siete horas donde se esconde, se va a un restaurante, y no lo digo yo, ahí está la hemeroteca, donde ni siquiera escucha a las otras personas o los representantes de los partidos que están en la Cámara y no les escucha. Y hay que recordar que un diputado, sea del PDCAT, sea de Esquerra, sea del PSOE, sea del Partido Popular, sea de Bildu, son diputados que están ahí representando a la soberanía popular 350 votos. No puede ser 350 votos que sirvan unos para una cosa y después en un momento determinado no sirva para otro. Porque sabe usted que se ha dicho muchísimo en esta moción de censura. Yo creo que la moción de censura de la decencia, y esto ha cogido con el pie cambiado, sobre todo a los dos partidos que sí apoyaban mutuamente en el Parlamento, que eran Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Y esto qué va, esta moción de censura que se ha presentado, que ha prosperado, un nuevo cambio de giro, de rumbo en la política nacional, entra el Partido Socialista, ¿en qué va a afectar a Canarias? Bueno, yo creo que esto se abre un nuevo horizonte para todo el Estado español, sobre todo por los nombramientos que se están viendo, que mañana va a salir ya, cuál va a ser el equipo que va a estar con Pedro Sánchez para sacar a este gobierno y a este país adelante. Que, por cierto, uno de los nombramientos, que es una de las subcomisarias que tenía la Unión Europea para temas económicos, va a ser la nueva ministra de Economía, que inclusive Ana Botín ha felicitado por tener altura de mira y nombrar a personas con capacidad para poder gobernar. No se nombra a políticos para que vayan ahora al gobierno, no, no. Se hablan de personas con perfiles políticos, evidentemente, pero contrastadas a formación y capacidad y liderazgo para poder sacar a este país adelante. ¿Qué sucede? Que usted sabe que los presupuestos se aprobaron en el Congreso, y una vez aprobado, con el voto 176, que mucho se ha hablado, pues pasan ahora al Senado. El Senado tiene que tratar las enmiendas y luego lo aprueba o no y lo devuelven otra vez al Congreso. ¿Qué ha pasado en este interín que puede afectar a Canarias y que puede afectar al País Vasco y demás? Pues que ya algunos senadores y algún diputado del Partido Popular ha dicho que ahora van a enmendar sus propios presupuestos en el Senado, que lo vemos como una venganza contra los partidos nacionalistas que apoyaron a Pedro Sánchez. Y digo nacionalistas porque ha sido el PNV, sobre todo, que tenía unos acuerdos con el Partido Popular de unos 530 millones de euros y que pueden mandar al traste porque el Partido Popular, para vengarse del PNV por haber apoyado la moción de censura, dice que van a enmendar sus propios presupuestos. No se ha dicho nada de las enmiendas o los acuerdos que tuvo ni con Nueva Canaria ni con Coalición Canaria. Dese cuenta que Nueva Canaria, que el diputado 176 para los presupuestos, pues votó a favor de la moción de censura, como no podía decir de otra manera, porque lo había dicho por activa y por pasiva su máximo líder, Román Rodríguez, y también su diputado, Pedro Quevedo, en el cual iba a apoyar la moción de censura, no así con Coalición Canaria que se ha retratado. Coalición Canaria, yo tuve la oportunidad de asistir el miércoles pasado el previo a la moción, a la entrega de los premios canarias, y donde el presidente del gobierno dio su meeting, que yo luego, cuando hablé en un artículo sobre su meeting, en la cual él ya abrió la veda, la campaña electoral que en ese meeting, que él decía que no entendía algunos tacticismos de algunos partidos que ponían en peligro los acuerdos que había conseguido Canaria con el Partido Popular Sestuario. Eso fue el miércoles. Y entonces la diputada, la señora Ana Orama, también Barragán, que es de Coalición Canaria, y la secretaria de Organización, que es Gonzalo Estaño, habían dicho que una moción de censura, ¿con quién, para qué y para qué? ¿Para qué y con quién iba a ser la moción de censura? Bueno, ponía en cuestión una moción de censura de entrada y votaba no a la moción de censura. Votaba no a la moción de censura. Pero cuando se dan cuenta realmente que el Partido Nacionalista Vasco vota sí a la moción de censura y se dan cuenta de que Pedro Sánchez puede tener 180 diputados que avalan la moción de censura, pues cambian sobre la marcha, cambian sobre la marcha, mutan sobre la marcha y se abstienen, dejando un ridículo tanto los acuerdos que tenía con el Partido Popular como las posibilidades que tenía que es lo que decían ellos, que eran los interlocutores válidos que tenían en Madrid, era Coalición Canaria, quitándole el protagonismo, inclusive, a Nueva Canaria. Un error de bulto político de Coalición Canaria porque se ha quedado sola. Se ha quedado sin representarse y sin representarnos. ¿Por qué? Porque si llega un acuerdo con el Partido Popular y ahora el Partido Popular retoma todo esto y si quiere vengar en el Senado a Canarias le puede afectar muy mucho que por la vendetta política y no por criterios racionales porque ya se había aprobado en el Congreso pues todos los acuerdos que habían firmado con Canarias porque al fin y al cabo los firman para Canarias y con Canarias pues se vayan al traste en el Senado por morde una vendetta política por haber perdido el gobierno de la nación. Gobierno de la nación que por otro lado se podía haber parado si hubiesen dicho que dimitía en ese momento el señor Rajoy. ¿Qué puede afectar a Canarias? Hay bastantes cosas. El REF. Está la ley electoral. Nosotros nos hemos dotado que aquí Coalición Canaria y Asamblea Socialista Algomera no aprobó el cambio en la ley electoral y sobre todo en los registros para la forma de elegirnos cómo no elegirnos aquí elevar el techo de los diputados hasta lo que permite el estatuto y sobre todo dotarnos de herramientas para el 2019 pues se podían ir al traste como aquellos acuerdos que se habían aprobado en el Congreso partidas que los diputados y diputadas canarias aprueban o dicen que sí que son las enmiendas parciales que se presentan para mejorar los presupuestos. En eso es lo que puede ahora que puede ahora verse al traste en Canarias con respecto a los acuerdos que habían firmado ambas formaciones nacionalistas. Yo espero que no. Yo espero que no porque si eso si fuese así dice mucho de lo que es la visión de Estado que siempre se nos dice. Yo sé si has oído siempre aquello de hay que tener altura de miras hay que tener visión de Estado hay que... ¿Y entonces de qué estamos hablando ahora? cuando alguien asume una presidencia con los votos con los votos de 180 diputados tú no puedes venir ahora a espetar que esos 80 180 diputados ha sido un presidente no elegido en las urnas. No, no. El señor Rajoy tampoco. El señor Rajoy no fue elegido en las urnas. El señor Rajoy fue elegido como diputado al Congreso y en el Congreso se votó al presidente del gobierno. Es lo que se ha hecho ahora ni más ni menos. Alguien que como te decía al principio con una actitud épica la de Pedro Sánchez pues ha saltado al ruedo y ha conseguido lo que nadie esperaba porque tampoco esperábamos nosotros que esto fuese llegar a esta situación de conseguir 180 diputados y desbancar al gobierno del Partido Popular desbancarlo del gobierno de España. Se habla ahora de una moción de asesor aquí en Canaria a Coalición Canaria. Bueno, yo creo que el Partido Popular en Canaria sobre todo hacia Antona se equivoca. Yo creo que él está actuando ahora como a despecho cuando ocurre algo con una relación y actúas a despecho. Ahora hago yo esto. Las mociones de censura no se dicen. Se ponen. Las mociones de censura no se dicen. Se ponen. El señor hacia Antona no puede estar diciendo que va a hacer una moción de censura ¿con quién? va y se pone lo que hizo Pedro Sánchez. ¿Se acuerda que cuando se hablaba de que si se planteaba una moción de censura de historia antes de que se reuniese Pedro Sánchez había hablado con todas las pues con todos los líderes regionales del Partido Socialista y antes de que hubiese el Comité Federal que es el órgano máximo de este partido fue presentada la moción de censura. Por eso les digo que las mociones de censura se ponen. No se dicen. Y a ser Antona ahora por una venganza contra Coalición Canaria porque se ha quedado un ridículo de apoyar al Partido Popular en los acuerdos que tienen en Canarias si usted recuerda hace poco la autoridad portuaria ha cambiado quitaron a un socialista por interés general fíjese usted quitaron a un socialista que había dicho todo el mundo que lo estaba haciendo muy bien con siete años de crecimiento continuo y constante del puerto y que había articulado por una estructura infraestructura en el puerto bastante buena pues lo quitaron para poner a Juanco Cardona que como que como alcalde de Las Palmas se quedó ahí y lo ponen a él como pago del acuerdo político entre el Partido Popular y Coalición Canaria que se habían aliado para conformar las estructuras de Canarias de acuerdo ellos ambos quitando al Partido Socialista que luego se ha reconducido menos mal pero en un acuerdo que ellos tienen para la gobernabilidad de Canarias y ayudarse al presupuesto 2019 esto se ha ido al traste en 48 horas en 48 horas una moción de censura se lleva a cabo y todos los acuerdos que ellos tenían pues se van yendo al traste uno tras otro porque ahora sepa usted que la estructura del Estado en todas las comunidades autónomas empiezan a cambiar por esto de que cambio de gobierno y entonces Sierra Antona creo que ha metido la pata y lo sabe su gente anunciando una moción de censura por eso nosotros del Partido Socialista le decimos que las mociones no se dicen por lo cual se puede retomar lo de la autoridad portuaria el problema de la autoridad portuaria es que es una propuesta que hace que hace el gobierno de Canarias y el Partido Socialista tiene claro que no se puede estar cambiando cromos de yo te cambio la autoridad portuaria para que tú me des algo de cambio esto no es así yo creo que hay que tener mayor capacidad y sobre todo lo de la amplitud es mira que se suele decir siempre no es ponme ahora a mi gente para que yo te dé esto no se trata de eso se trata en que usted quitó esto lo quitó con sus acuerdos usted sigue sus acuerdos y no venga ahora llorando porque sus acuerdos con su amigo en este caso con Sierra Antona y venga ahora a llorarme a mí para que yo le dé algo a usted para ponerme una autoridad portuaria no es así no es el mercadeo no es darte yo algo para que tú me vuelvas a poner que no que se han equivocado tanto Coalición Canaria como el Partido Popular y más en Canaria se han equivocado y fíjese usted que Coalición Canaria no apoya la reforma la reforma para lo para lo del voto para la ley electoral no la apoyó pues ahora va a tener que un problema pues que en Madrid que es donde se va a debatir y que el Partido Popular tiene el compromiso de hacerlo que se haga desde ahí pero se ha quedado sin interlocución se ha quedado sin amigos donde llorarle ahora al hombro entonces tanto señor Clavijo como así era Antona así era Antona como Clavijo tendrán que llorarse mutuamente en el hombro porque ellos sabrán qué es lo que han hecho y hasta dónde han llegado que fraco favor la ha hecho a la comunidad canaria y es más en los acuerdos 2015 por donde Nueva Canaria y el Partido Socialista firmaron el acuerdo donde Pedro Quevedo entró en coalición Nueva Canaria es que el Partido Socialista y Pedro Quevedo es diputado en coalición con el Partido Socialista hay unos acuerdos de Canarias del REV la ley electoral y todo eso está ahí en los acuerdos entre Nueva Canaria y el Partido Socialista que eso se tiene que llevar a cabo es verdad que el Partido Socialista no tenía gobierno de la nación lo tenía el Partido Popular pero esos acuerdos están ahí y esos acuerdos se ponen en valor porque ahora a medida que salgan los ministros y empezamos a ver la agenda canaria empezará a cumplirse la agenda canaria por ti entre el Partido Socialista y Nueva Canaria para cumplirse los acuerdos que teníamos para nuestra comunidad autónoma por lo cual se retomará todos esos acuerdos y esperemos que sí porque si en el Senado son capaces de enmendar los acuerdos que se habían firmado previamente con los nacionalistas para evitar les modifican pues para evitar que los acuerdos que habían hecho con coalición canaria con el Partido Nacionalista vasco o con Nueva Canaria no se cumplieran a volver al Congreso ya se ha comprometido el Partido Socialista y Podemos en enmendarlo para que los presupuestos que no los apoyamos los presupuestos ni siquiera podemos pero lo que no se puede en política es estar entorticero y intentar cambiarlo para quebrar la voluntad de la mayoría en su momento que lo firmaron ellos para quebrar esa obra de mayoría lo que haríamos que ya se ha dicho tanto por el Partido Socialista a nivel nacional como Podemos es corregir el desaguisado que haga el Senado que se tardará tres días más cuatro días más pero se volverá a retomar para volverlo a su sitio y que los presupuestos estén funcionando este año porque les recuerdo a la gente que los presupuestos ya han pasado cinco meses de los presupuestos los presupuestos son para este año hay que trabajar lo siguiente estos presupuestos ya tienen una parte gastada que son los meses que han transcurrido y evidentemente se tienen que poner en marcha pues para que todas aquellas partidas que quedan pendientes pues salgan de estos presupuestos estos presupuestos que podrían ser también los presupuestos del 2019 si pero creo que deberíamos de hacer el esfuerzo de tener unos presupuestos distintos uno de los que llamamos los presupuestos puente los presupuestos de progreso en la cual a lo mejor no lo tienes todo porque tienes el techo de gasto tienes que cumplir con Europa todos los compromisos que tienes como Estado pero tienes que tener a unos compromisos más sociales y eso tienes que ir a unos presupuestos sociales y trabajar para eso que para eso se ha puesto con dos ministras ministras importantísimo tiene un apellido esta es su comisaria europea que es española que es gallega además que sabe mucho de economía y también la que es actualmente pues la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía que es la persona más importante que tiene Susana que también viene como ministra de ahora entonces entre las dos creo que conformarán un buen tande y harán unos presupuestos que dignifique lo que decíamos siempre las pensiones la brecha salarial quitarla y todas esas acuerdos de progreso que decíamos que si íbamos al gobierno íbamos a hacer y que vamos a intentar hacer para el 2019 hombre por lo menos me está dando una buena noticia se generará un buen tande digo entre dos ministras entre dos ministras evidentemente cosa que ahora se está viendo después de la dimisión de como presidente nacional del Partido Popular el señor Rajoy que hay enfrentamientos internos entre Soraya de Santa María y la señora Cospedal si por ejemplo y que ahora también quieren que ahora sea pues por lo visto el señor fijó que yo en las elecciones internas bastante hemos tenido el partido socialista y pasar nuestro propio calvario nuestras propias primarias nuestra propia sangría interna que ahora le tocará al partido al principal partido ahora de la oposición que será el Partido Popular en que tiene que hacer su mutación tiene que hacer su transformación su regeneración que le hizo el Partido Socialista y yo creo que esto lo llevará en un proceso en la cual yo espero que no sea deterioro de esa formación porque a mayor deterioro de la formación del Partido Popular vendrá el mayor auge de Ciudadanos y yo personalmente le digo que yo sé por dónde va el Partido Popular y sé quién estoy y dónde están lo que no tengo claro es quién son ciudadanos y qué es lo que quieren y por dónde van son nacionalistas de pro ellos son más españoles que los españoles me remito a las pruebas continuamente y son gente que son capaces de trasladarse de un sitio a otro en cuanto a sus vaivenes políticos apoyan no acoso o apoyan la contraria no quiero decir fuente que es la corrupción en Madrid pero sí permito que el segundo suyo que es de su misma cuerda esté en la Comunidad en Madrid está en contra de la corrupción pero vota a favor de Mariano Rajoy ese tipo de cuestiones la cual no lo tiene perfectamente claro y eso a mí sí me deja con bastante incertidumbre de un partido que no tiene una ideología clara sabemos que son muy neoliberales muy neoliberales y tan neoliberales que podemos ver un Estado privatizado continuamente y en su totalidad con un gobierno así en la cual yo no lo quiero para mi país como decíamos al inicio de este programa es también usted es miembro de la ejecutiva regional del Partido Socialista Obrero Español aquí en Canarias y también en este caso miembro de la Secretaría de Diversidad del Partido Socialista Obrero Español sí uno que se prodigan hacer qué labor se está haciendo y cómo se está trabajando pues la verdad es que ha sido bastante interesante porque si hace poco asistíamos en Maspaloma a lo que es el Pride de Maspaloma en la cual pues tiene una pues cada año es el 17 año que se ha celebrado ahora este evento en mayo en la cual nos acerca unas 200.000 personas en un periodo de 10 días con unos márgenes económicos para San Bartolomé de Tirajana bastante importante y que luego reconoce la propia institución local aparte de asistir a ese evento que se terminó en el fin de semana por esto de ser el Secretario General he podido asistir a lo que se llama lo que se llama no lo que es la ANR Culture Pride es un evento en Arona en Tenerife en el sur de Tenerife también dirigido a la comunidad LGTBI en la cual se pone pues la cultura el ocio la restauración y los conciertos en menor medida para ofrecer un destino distinto y unos premios que se llama Alan Turing que fue un informático inglés fíjese usted que fue el que descubrió el como informático descubrió la máquina Enigma que la descubrió y lo que hizo fue factible ganar la segunda guerra mundial porque conoció a los ingleses lo de la máquina y descodificó Enigma pero sin embargo ocurrió algo sorprendente que fue rechazado por su propio reino por el gobierno inglés y fue tratado pues de una persona socialmente socialmente cuestionable por su orientación sexual era homosexual y al ver que después de todo lo que había hecho por su país todo lo que había ayudado para salir adelante se ve que su país lo que le da es una le da la espalda por su orientación sexual y termina suicidándose Alan Turing entonces Arona lo que ha hecho para es el segundo año que lo hace hace el premio Alan Turing y premia a personas del mundo de la música del arte de la política pues que personas relevantes que ha tenido que pues que ha sido sobresaliente en cuanto a su apoyo interés y desarrollo de la comunidad LGTBI y ya pudimos asistir allí Boris Aguirre Estuvalasca Mister España el jugador de Water Polo que salió del armario recientemente la primera ministra de Taiwán Zapatero Juan Fernando López Aguilar una serie de personas que gente de la moda de la música que dan esos premios y en esa noche en la cual yo asistí el lunes el viernes por la noche en el campo de golf de las Américas pues un evento de una magnitud internacional en la cual eran como 300 invitados con una pasarela como cuando esto es de moda que usted va pasando y van toda la gente y luego se entregaron los premios en un ambiente distendido el 1 de junio el 1 de junio viernes fue cuando cambió el gobierno de España y Arona hizo un acto en el cual hubo una cosa bastante peculiar porque yo no sé si usted conoce a Boris Aguirre lo ha visto sabe que Boris Aguirre bastante claro en su historia y él estuvo hablando Boris Aguirre que recibió ese premio muy espontáneo sí muy espontáneo habló de la pluma de cómo sus padres pues hicieron posible pues que resaltase más la pluma porque él era así y no tenía por qué cortarse y cómo los referentes cuando pequeño tenía él para la pluma entonces hizo un recorrido por su vida así para felicitar el premio y al final terminó y dice yo estoy más feliz ahora aquí en Tenerife en Arona sobre todo hoy 1 de junio para recibir el premio Alan Turi y también porque hemos echado Mariano Rajoy de la Moncloa tal cual en el escenario y entonces cuando luego lo vimos le dijimos Boris yo es que soy así de espontáneo es que lo tenía guardado y salió le digo menos mal que es 1 de junio y salió y salió redondo creo que es un evento en el cual yo le estaba diciendo a la gente en Gran Canaria cuando viene el sábado que es algo que tenemos que ver algo que ver porque es un elemento es un evento no es de tanta masa porque el promedio de personas que estuvo el año anterior eran 7.000 personas usted no se puede comparar 7.000 personas a 200.000 aquí son conciertos yo le explicaba al concejal de turismo a David que en Gran Canaria el concierto del Pride son conciertos internacionales y toda la masa es hacia los conciertos internacionales con gente con un caché bastante importante y que son conciertos gratuitos y demás sin embargo allá se mira más por la parte de por la parte cultural de conferencias y demás y de estos premios que le dan un empaque y una dimensión completamente distinto pero ahí me sorprendió cómo se configuró los premios cómo se presentan porque estaba Kira Miró estaba Brian y estaba Guillén Cuervo la que había sido presidenta de la Academia de Cine yo creo que gente con relevancia sabe usted que Tenerife siempre cuando hace eventos de este tipo pues se trae a gente con renombres internacionales y nacionales y creo que estuvo bien el evento porque ponía Arona al sur de Tenerife en el mapa LGTBI del mundo y creo que está bien porque yo siempre lo miro en cuanto a la capacidad que tenemos los canarios y los canarias de hacer simbiosis de nuestra identidad y de nuestra orientación en el mundo Gran Canaria es un mercado que ya lo tenemos que el sur de Más Paloma es un referente mundial con respecto para la seguridad y todo el colectivo de TBI y verdad que la otra provincia pues no tenía un evento de agarre porque suele ser mucho más conservador los criterios que tienen Tenerife sobre todo en Santa Cruz suelen ser mucho más conservadores que en Gran Canaria pero creo que ese alto le va a dar una dimensión a Tenerife y al sur sobre todo una dimensión bastante importante y eso es bueno pues hablamos de política nacional política regional y como no no podemos dejar de hablar de la política municipal porque usted también es concejal sí sí ayer nosotros tuvimos un tenemos un pleno el pleno de mayo que se retrasó a junio yo siempre he dicho que la política municipal a mí me ha sorprendido porque tal de con 27 concejales el grupo de gobierno tiene 10 y con 10 hemos empoderado yo reconozco que hemos empoderado al grupo de gobierno desde la oposición porque el grupo de gobierno ha sacado unos presupuestos y yo cuando digo esto no es que esté porque otra cosa es el control de fiscalización que hago yo del gobierno y de las áreas del gobierno que estos son para varios programas pero yo hablo del punto de vista político usted analiza Telde Telde mal que bien va saliendo adelante el Cabildo inyecta muchísimo dinero para muchísimas áreas que se van sacando porque Telde no tiene capacidad pero el día a día usted ve que el ayuntamiento sigue con su maquinaria con las deficiencias que tiene de recursos humanos y la deficiencia en la gestión en contratación y demás las áreas importantes y la económica pero sin embargo el ayuntamiento continúa adelante y con un presupuesto aprobado que tiene este este gobierno con 10 con 10 con 10 concejales frente a 17 que estamos en la oposición yo cuando me pongo a hablar del grupo de gobierno fiscalizo primero la oposición para hacer un ejercicio de lealtad al pleno digo lealtad al pleno porque yo estoy en un partido que está ahora en la oposición que estuvo en el gobierno y tienes que tener claro que tú fuiste parte de eso y que ahora eres parte de lo otro y estás en ambos lados una oposición que yo siempre que últimamente cuando me han preguntado ha dicho que es una oposición que yo la veo algo desdibujada cada parte de la oposición habla de su tema y a mí me preocupa que no seamos capaces de articular un discurso para la gestión del grupo de gobierno entera cuando usted tiene que hablar de su casa usted no solamente puede hablar del agua o habla de la luz o de la comida usted habla de todo de la limpieza habla de todo de la hipoteca de cómo apaga el agua cómo apaga la luz cómo se educan a los hijos y a las hijas la comida las horas de salida todo eso se habla y cuando yo veo al grupo de gobierno que con 10 concejales es capaz de pleno a pleno sacar sus reconocimientos extrajudiciales que es para que la gente lo entienda no tienen dinero para las facturas no tienen contrato perdón y tienen que poner dinero para pagar esos contratos se hacen por reconocimientos extrajudiciales pero lo van sacando mes a mes si usted lo mira mes a mes van sacando los reconocimientos porque todavía no tienen los contratos pero yo sin embargo cuando veo la oposición la veo así cada uno habla de su tema somos monotemáticos en la oposición y no me gustaría ver porque yo creo que la política es emoción yo de hecho algunas veces cuando hemos coincidido en programas aquí de debate tú te tienes que emocionar en la política y tienes que emocionar luego a la gente emocionándote tú y la política es emoción y tienes que poner toda esa capacidad para hacer entender a la gente que tú estás allí para sacar adelante los problemas que la gente tiene y tú miras al grupo de gobierno yo luego yo te digo que puedo puedo fiscalizar las cosas y decir yo no haría esto yo haría lo otro que eso se podría hacer pero en el día a día lo van sacando y quién ha hecho posible eso la oposición quién ha hecho fuerte al grupo de gobierno la oposición porque es una oposición que está desconstruida una oposición que no se articula en un discurso yo no digo que sea hegemónico y que la oposición en una línea transversal se pueda andar no, no si no lo necesitan yo lo que digo que la oposición tiene que tener liderazgos fuertes y liderazgos claros para hacerle ver al grupo de gobierno que existe otra opción enfrente que existe otra manera de hacer las cosas pero no me sirve solo en servicios sociales no me sirve solo en vías y obras no me sirve solo en la relación que tengo yo con las asociaciones vecinas porque estoy yendo ahora a las reuniones o en deporte alguna vez no, no yo creo que tenemos que ser una oposición que seamos capaces de estructurar el gobierno y nosotros enfrentarnos al gobierno dándole otra opción pero yo no la veo y lamentablemente y cada tiempo que pasa que vamos al pleno y evidentemente si usted mira los plenos y nos ve a nosotros yo que siempre al pleno estoy callado escuchando todo porque cuando usted es en la oposición habla el portavoz casi siempre y está viéndolas venir y ver que se debate como se debate el lenguaje que utilizamos los discursos y tú dices el pleno le falta empaque y al pleno le falta una oposición constructiva que sea capaz de decirle al gobierno que aquí hay otra opción del gobierno que aquí serían las cosas con la misma situación porque la situación de Tealde nadie puede esconderse está como está yo me imagino que usted ha tenido aquí invitado e invitada de todos los colores políticos y la situación del ayuntamiento de Tealde es una y lo tenemos perfectamente claro nadie puede hablar de desconocimiento de la situación económica política y social que tiene el ayuntamiento de Tealde y yo creo que habíamos que analizarla pero analizarla de una perspectiva constructiva y con ilusión y hay cosas que sí puedes hacer y cosas que no tú me imagino que a tus hijos en tu casa sabes que le puedes dar y que no y eres capaz de dialogar y decirle esto no porque no puede ser y le explicas por qué o si puede ser en estas condiciones y lo hace pero yo no lo veo en la oposición no lo veo en la oposición y es lamentable que una ciudad como Tealde de 102.000 habitantes la cuarta ciudad del archipiélago con una capacidad recaudataria increíble que es verdad con un plan de ajuste que esperemos que ahora el gobierno y los grupos progresistas sean capaces de cargarse la ley de sostenibilidad y de racionalización de las administraciones públicas que es lo que encorseta ayuntamientos como Tealde que seamos capaces de articular mecanismos de interlocución directa para decir que Tealde necesita mejorar los recursos humanos ¿y cómo se podría reconducir ese derroche que ha habido en las administraciones públicas? vamos a ver lo que tú no puedes hacer es gastarte más de lo que tienes lo que tú no puedes hacer es tener políticos que se crean que son faraones en su territorio y se gastan dinero y más por contar de quedar bien si usted tiene mil euros se puede gastar mil euros es preferible que se gaste 900 y deje 100 por lo que hacemos cualquier familia deje 100 por lo que pueda suceder lo que la gente no entiende y es cuando yo le explico que el ayuntamiento de Tealde recauda 91 se gasta 80 hay 11 de superado y que no se lo puede gastar por el plan de ajuste precisamente es que Tealde tenga en banco más de 65 millones de euros que se dice de triste y corriendo cuando Tealde tiene la deuda que tiene tiene 65 millones ahora creo que tiene más en el arqueo del 2017 creo que tendrá más dinero es que no se lo puede gastar por la ley de racionalización pero es que es absurdo como un ayuntamiento que tiene ese dinero en banco no es capaz de pagar su deuda y aligerarla para que podamos salir de este agujero que tenemos de este bache que no lo ha creado la ciudadanía lo hemos dicho por pasiva se ha creado por las visiones faraónicas de políticos y políticas que han creído que este territorio era su jardín particular y hacer lo que nos han hecho expropiaciones millonarias de terrenos era por interés general y luego ni el interés general ni el dinero tampoco y así estamos pagando esa es una pero también los créditos que se han pagado para quitarte la deuda que tenía y resulta que nos enteramos que piden créditos para pagar deudas que tenemos al ayuntamiento la factura que teníamos en los cajones y nos enteramos que hay un cajoncito concreto la cuenta 413 que teníamos 50 millones de deuda ahí que es verdad que se ha aligerado porque muchas de las facturas que están ahí se han sacado que eran por los terrenos cosas que ya se habían pagado y que tienen que sacarse pero hay que limpiarla hay que limpiar esa cuenta y decir cuánto realmente nosotros debemos de esa cuenta y cuáles son pues los créditos vivos que tiene este ayuntamiento que se han pagado 11 millones porque yo sigo las cuentas municipales en el 2016 es verdad que nosotros hemos pagado año tras año deuda que tenemos y hemos bajado la deuda viva que tiene el ayuntamiento pues de ciento y algo millones pues a 90 y algo se ha ido pagando se paga religiosamente la deuda que se tiene hasta ahí podíamos llegar porque encima fíjese usted un ayuntamiento que entre los 14 de España de los más endeudados y fíjese Telbe es uno de ellos digo que pagamos lo que debemos y hasta ahí podríamos llegar de no pagar encima lo que debemos no siendo no siendo la culpa de la ciudadanía esta deuda pero es la que tiene el ayuntamiento de Telbe que el ayuntamiento somos usted yo y toda la gente que habitamos ¿no ha echado en falta Gregorio que por parte de la administración del ayuntamiento pida responsabilidades a aquellos que han cometido y han llevado a esta situación al ayuntamiento de Telbe de una deuda que tienen que pagar los ciudadanos responsabilidad política porque fíjese usted que cuando se hacen cosas quiero creer y es así que cuando usted pide informes para algo tiene informes técnicos y mal que bien están los informes técnicos que avalan decisiones políticas yo creo que ese es el problema que tenemos la función pública la función pública tú no solamente no tienes que serlo sino no parecerlo mire si esto es un vaso que tiene un dedo de agua es un vaso que tiene un dedo de agua esto no es una botella llena de agua ¿me entiendes? ni es un vaso tres cuartos de agua no, no, mire es un vaso con un dedo de agua aquí y en Pekín lo que yo no puedo decirle es que usted me dice a mí que tiene un dedo de agua no, no me gusta yo cojo otro que es capaz de decirme bueno, es un vaso que tiene una cantidad incierta de agua que puede ser un dedo, dos dedos una cantidad incierta de agua puede ser un dedo, dos dedos tres dedos cinco dedos yo lo utilizaré luego es como bordeamos la legalidad para determinadas cuestiones y es a mí lo que no me gusta de la política y yo, no sé si se lo he contado alguna vez pero a mí me llegaron a preguntar un día cómo querían un informe le dijeron yo no quiero un informe que me haga un informe a mí lo has dicho lo has dicho quiero que haga el informe y yo como político tendré que asumir el informe que me hace alguien para mal o para bien tengo que asumir el informe que si hay un error de cualquier tipo por interpretación que sea pero yo veo que es un error que puede ser inclusive administrativo un error de interpretación pero no es un error conducido por la voluntad política de quebrar pues yo que sé no adredes el patrimonio municipal sino que ha quebrado pues toda la estructura en el territorio que teníamos que es por lo que hablamos de las expropiaciones ¿no? o construir construir infraestructuras faraónicas que no van a ningún sitio pero ¿no has notado que no hay una ficha por lo menos una ficha técnica de decir oye yo tengo aquí un presupuesto y voy a hacer esta vivienda y tengo todo el dinero lo que no me puede decir mira yo voy a fabricar una vivienda y lo único que tengo para los cimientos pero ya lo demás ya me vendrá pero ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿y dónde? ya vendrá ya vendrá y al final te quedas con un cimiento con un problema que han utilizado el dinero de Europa y por ahora Europa está calladita si Europa si Europa se despierta y Europa dice oiga que yo a usted le he dado este dinero ¿dónde está el inmueble? no lo tengo hecho mire es que pues devuelvo usted el dinero tiene que devolverlo yo soy conocedor ¿dónde nos metemos? pues yo le digo a usted que yo participé en una auditoría hecha por la comunidad europea al colectivo yo creo que se lo estuve hablando con usted en la cual nos dio un dinero para una prestación de formación a mujeres transexuales y lo hicimos y menuda hizo la fiscalización Europa no se ha contado chiquita usted le da todos los elementos y ellos lo van analizando y empiezan a ponérselos en orden y este papel porque este papel va después de este y no fue el primero sepa usted que en el orden existe el 1, 2, 3, 4 usted no puede saltarse de tercero al séptimo esto no es así a usted le dan dinero y usted el dinero es público y usted tiene que ser el pulcro primero que usted pide un dinero para algo y ese algo lo que sea tiene que ejecutarlo si usted me dice que no lo ha podido ejecutar ni en parte usted me tiene que devolver dinero no la parte que queda en Europa no devuelve el dinero entero ¿por qué? porque usted no ha hecho el compromiso toda la historia ¿cómo que usted me va a hacer a mí? me dice que hace una infraestructura ni siquiera tiene unos terrenos que usted tiene apalabrado pero mire que esto no es contractual Europa sí es rigurosa en cuanto a la fiscalización de esa historia creo que tiene muchísimos alejos con esto de 28 países con todas las ayudas que da pero en algunas cosas el hospital de Gran Canaria del doctor Negrín se hizo con fondos europeos con fondos FEDER la mayor parte de muchos concursos que hacemos son con fondos FEDER y usted tiene que luego a lo de irse de cuenta tiene que mandar el informe con respecto a lo que ha hecho en la cuantía que lo ha hecho y cómo se ha gastado ese dinero público que europeo Don Gregorio un placer tener en esta casa el tiempo se nos va volando y se nos quedan temas interesantes y sobre todo de la gestión política municipal muchas gracias Paco gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad de España de Canaria y de Tierra gracias por estar con nosotros nos vamos a unos minutos de publicidad cerrando esta entrevista con Don Gregorio Viera Vega que es miembro de la ejecutiva regional del Partido Socialista de Oro Español a su vez también miembro de la Secretaría de Diversidad del Partido Socialista de Oro Español y concejal del Ayuntamiento de TEL nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de más que política del Partido Socialista de la Comunidad y de la Comunidad